Si supiera que me gustas tan Que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas y dime quién las frena Se supone que no respondiera Si aparece el deseo tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo como no desearla Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo como no desearla No sabes cómo te pienso, pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder todos mis deseos cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo cardíaco le encontré melodía De decir mi secreto Pa' cambiar el libreto Porque te quiero amar a tiempo completo Loco, loco enamorado de ti Sueño con el día que me puedas decir ¿Tú me quieres o me amas? Hice todo para olvidarme de ti Vení con mi mente y no lo conseguí Algo tienes que me amas Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo como no desearla Es que el color de sus ojos, su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo como no desearla Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial Y si déjate llevar W Erízame los pelos, dale caramelo El tiburote esperando que muerdas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo y que tú eres mía Llego el tigre W a cumplir tu fantasía Se sueño y te imagino en mi cama No quiero más drama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo, yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila y escucha lo que te digo Si supieran que me gustas Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla ¡Ey! 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 ¡Ey!